Continúa la controversia entre Creemos y el movimiento al socialismo. El tema de la gobernabilidad en Santa Cruz es precisamente el debate. Hemos presentado dos cartas. En primera instancia, una dirigida al señor Mario Aguilera, pidiéndole que con urgencia se dé cumplimiento de la norma. También, otra carta notariada, hemos hecho nosotros llegar al señor Svonko Matkovic, quien es presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, a quien le estamos pidiendo el cumplimiento de ese deber que tiene como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. Solamente estamos exigiendo cumplimiento de la Constitución Política del Estado, de nuestro Estatuto Autonómico, de nuestras leyes departamentales y del Manual de Organización y Funciones del órgano ejecutivo, el cual establece de manera clara y taxativa y detalla aquello que se ha venido hablando mucho, que es el término de la ausencia del gobernador. Entonces, aquí nos dice de manera muy clara la aplicabilidad que se tiene que dar. La Asamblea no tiene que hacer absolutamente nada, mientras los cargos de gobernador y vicegobernador no estén acéfalos. Nuestra intervención es subsidiaria en tanto y en cuanto estén ausentes el gobernador, el vicegobernador, por cualquiera de las cinco causales que yo les mencionaba. Recién allí la Asamblea puede pronunciarse al respecto, elegir a un asambleíste y convocar elecciones. Efectivamente, el Estatuto Autonómico no establece cuál es el alcance de un impedimento temporal, pero lo que sí establece es que se deben respetar los derechos y las garantías de las personas, de todos los cruceños y cruceñas, y el gobernador tiene un derecho consolidado que debe ejercer y es el de ser gobernador del Departamento de Santa Cruz. Ausencia física como tal no existe en el Estatuto. Que discrecionalmente una autoridad por conveniencia político-partidaria quiere entender que el gobernador no puede ejercer, es un asunto diferente. ¿Por qué Coco Añez ejerció como alcalde estando en Palma Sola? ¿Por qué Mario Cronenbol, siendo alcalde de Guarne y guardando detención? ¡Gracias por ver el video!